1, 2, 3 Cuando era un chiquillo, que alegría Jugando a la guerra, noche y día Saltando una verja, verte a ti Y así en tus ojos, algo nuevo descubrí El gato que está en nuestro cielo No va a volver a casa si no estás Lo sabes mi amor, que noche bella Presiento que tú estás en esa estrella El gato que está Triste y azul, nunca se olvida Que fuiste mía, mas siempre sabrás De mi sufrir, porque en mis ojos Una lágrima Quiero ser tu canción desde principio al fin Quiero rozarme en tus labios y ser tu carmín Ser el jamón que te suaviza, el baño que te baña La toalla que deslizas por tu piel mojada Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida Ser todo en tu vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Una mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Yo solo quiero mirar los campos Yo solo quiero cantar mi canto Pero no quiero cantar solito Yo quiero un coro de pajaritos Quiero llevar este canto amigo A quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero creer la paz del futuro Quiero tener un hogar sin muro Quiero amigo pisando firme Cantando alto, sonriendo libre Quiero llevar este canto amigo A quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar ¡Lleva ya! ¡Lleva ya!